A mí te De tu presencia Las rayas caerán Hay liberación Los demonios huyen Maldiciones se quebrantan Se derrama la unción Desciende el fuego El timor se disipa Los enfermos se sanan Llénanos de tu poder De tu santidad Y de tu amor Y de tu amor Llénanos Ven y que en este lugar Espíritu Santo Ven y que en este lugar Espíritu Santo Los demonios huyen El timor se disipa Los enfermos se sanan Llénanos de tu poder Llénanos de tu poder De tu santidad Y de tu amor Llénanos de tu poder Ven y que en este lugar Espíritu Santo Ven y que en este lugar Espíritu Santo ¡Oh! Oh! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh